La que tampoco está siendo fácil es la reunión del gobierno con los funcionarios, con los trabajadores públicos. Están hablando de dinero, de cuánto tienen que subirles los sueldos. El gobierno les propone que este año 2022, en lugar de la subida del 2% que han tenido, se les aplique un 3,5%. Hay cuestiones en materia retributiva que para nuestra organización son fundamentales, como la equiparación salarial para corregir las desigualdades retributivas que hay entre comunidades autónomas, entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y todos los funcionarios de instituciones penitenciarias.